Eran en Dubái, eran en Dubái. Era una oportunidad, pero claro, cabe recordar que tú fuiste medalla en los IFMA en los últimos mundiales. Sí, fui bronce IFMA 2019, fui la quinta medalla que ha conseguido el país, España, Venezuela. Claro, no mucha gente ha podido conseguir eso. Para la gente que no lo sepa, los IFMA son los Juegos Olímpicos del Muay Thai. Muay Thai no es un deporte olímpico, kickboxing tampoco, NLNA tampoco todavía, pero International Federation Amateur of Muay Thai son las olimpiadas. Conseguir medalla ahí es muy difícil. Van los mejores del mundo, entonces tienes que pelear con rusos, kazakos, brasileños, los mejores del mundo, aunque sean profesionales, pelean en amateur. Yo en el mundial de SIFMA hice cuatro combates, primero combate contra Brasil, segundo combate contra Bielorrusia, tercer combate contra Nepal, cuarto combate, que fue la semifinal, fue otra, Francia, que perdí. O sea, realmente si hubiera hecho cinco combates, ya está, ya ha sido increíble. En cinco días. O sea, una locura. Es lo bueno que tiene en estos campeonatos de amateur, que en una semana coges muchísima experiencia, peleando con los mejores del mundo en cuatro o cinco días, siete días. Entonces no pasa muy a menudo, ¿no? Haces casi tantos combates como uno. Ha sido la experiencia más bonita de mi carrera. Más que las peladas profesionales ahí en Tailandia, las grandes, que has peleado. Sí, he peleado en la primera pelea que he hecho en Max Muay Thai, he peleado con buenos rivales. La primera pelea peleé contra el campeón del estadio Max Muay Thai, y la segunda pelea peleé contra el campeón del Raja Dormen, y también le gané en el Max Muay Thai. Y después hice el mundial de SIFMA, y después de los SIFMA me ofrecían pelear en el TIE Fight, con la modalidad de Katsuek, sin guantes, con cuerdas. Yo estaba un poco asustado. Sí, 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 claro que recuerdo, cómo no. Una guerra total, una guerra brutal. La gente que no esté, juegues en YouTube. Sí, fue... Menudo. Os pegaste desde el segundo cero hasta... Él me pegó, él me pegó desde el segundo cero. Él me quería... Bueno, los dos, no perdiste. Eres el león por algo. Tu garra ahí. No perdiste la cara de asesinarme. No perdiste la cara de combate. Y claro, y ahora para la gente que está mucho en casa, con el tema del coronavirus, ¿cómo te mantienes en forma? ¿Haces algo o cómo haces? Bueno, con el coronavirus ahora la verdad que... Que al principio, pues, yo lo veía como algo normal. Pero luego me dio un pequeño bajón. Digo, joder, es que voy a estar así mucho tiempo. Y luego cuando la situación mejore, para los gimnasios esto va a seguir. Y a lo mejor pierdo todo el año 2020. No peleo el 2020, posiblemente. Porque la situación está muy mal y yo estaba un poco desmotivado. Pero ¿de qué sirve estar desmotivado? ¿De qué sirve estar mal? Solo sirve de estar peor. Entonces dije, bueno, pues voy a entrenar. Y empecé a entrenar lo justo, ¿sabes? Lo que me permite mi espacio, mi casa. Y lo que hago, pues, son trabajos de tábata todo el rato. ¿Qué rutina tienes específica, pero tú puedes especificar un poco? Sí, tábata, pues yo hago, son asaltos de cuatro minutos, son 20 segundos de trabajo y meto un ejercicio físico, 10 segundos de descanso. Luego 20 segundos de trabajo y meto un ejercicio de técnica de sombra. Y así hago, son cuatro minutos, 20-10, 20-10, 20-10. Y hago a lo mejor siete rounds, ocho rounds, nueve rounds. Y eso es brutal. Y luego, aparte, hago ejercicios de físico, pero con mi propio peso. Eso me ayuda, me ayuda un amigo, que es un manque. Es campeón del mundo de calisteña, walkout. Y él me guía un poco en ese campo. Claro, bueno, así más o menos, cuando podamos volver al gimnasio, vas a estar en forma, seguro, todavía. De hecho, ahora he empezado a dar clases online, mediante la aplicación Zoom. Y bueno, hago esos trabajos. Sí, ¿no? Muy bien, me encanta. Una cosa, te oigo un poco flojo. Voy a poner aquí el equipo. Un momento, ¿vale? Esperen que no se corte esto. Un momento. Un momento. Un momento. Los directos, si no los teléfonos, que te oigo flojo. Te oigo flojo, ¿ves? Vamos a ver. Vamos. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta. Y aquí, Nayanez. Pídenme paso, Nayanez, y volvemos a retomar. Ya estamos de vuelta, por ahora. Discúlpame, ¿eh? No, no pasa nada, no pasa nada. Vale. Mira, pues me estabas diciendo tu rutina que llevabas. Pero claro, al final estás siendo mucho físico. Pero, ¿y cómo, claro, supongo que echarás en falta, ¿no? Un poco el sparring, ¿no? El contacto. Sí, he hecho mucho, mucho, mucho en falta el contacto físico con los compañeros. El tema de clinch con el cuerpo, el tema de sparring, el tema de hacer paos, monoplas, ¿sabes? Incluso fuera de contacto he hecho el menos correr. Necesito correr. Claro, es que en España no puedes salir todavía. No se puede salir todavía. Una lástima. Llevo un mes y pico sin correr. Y lo que hacía antes, yo como mi piso tiene 10 plantas, pues subí a bajar las caderas. Pero luego llegó un punto que se prohibió usar las tomadas comunes, entonces tuve que dejar de hacerlo. Claro. Y has pensado, porque yo hago mucho, entero mucho en mi casa. He montado un pequeño gym aquí en Amsterdam, aunque yo todavía podemos salir. Una comba, una simple comba que cuesta 5 euros. Hago a lo mejor 30, 40 minutos, cambios de ritmo, potencia, resistencia. O sea, lo entrenas todo con la comba, sin moverte, con un metro cuadrado. Sí, es cierto, tienes razón, tío. Lo que pasa, yo tengo una comba, pero mi comba es de esas gordas, tío. ¿Tailandesas? Sí, y hacen mucho ruido para los vecinos. Los vecinos te echan. Los vecinos te echan con eso. A mí la ligera. Mírate otra finita de esas, ¿sabes? Que casi no pesan. Porque va muy bien para la velocidad. Te recomiendo mucho. Entras ahí los hombros, las piernas. Tú lo sabes. Cardiovascular. En Tailandia, ahí, cada día hacen 30, 40 minutos de comba. Más torre por la mañana. Es entreno mental. Entreno mental. Dale. Bueno, esto no va a venir bien. La verdad es que ya que no se puede entrenar, pues hay que hacer otras cosas y ya está. Eso es. Va a acabar y luego volverá a vida normal. Y hay que estar preparados para vida normal. Hay que tener paciencia, mucha paciencia. Lo que diría yo, ¿no? Y bueno, tú, claro, tenemos un poco vidas paralelas, ¿no? Tú te has criado en Madrid, ¿no? En un, claro, en una... Y supongo que no lo has tenido fácil, ¿no? Para abrirte camino en los deportes de contacto y en tu vida general en Madrid. Sí, claro. ¿Puedes contarles cómo fue tu llegada ahí a Madrid, ¿no? Cambiando un poco de tercio. Sí, yo llegué aquí en el año 1998. Bueno, bueno, nosotros vivimos realmente ilegal, ¿sabes? Vivimos de Francia, huyendo porque no teníamos papeles para estar en Francia. Luego fuimos a Bélgica y de ahí nos colamos en todo el mundo. Nos metimos en un tren para venir a España, pero no tenía pasaporte europeo. Entonces, si nos paraba, publiciaba algo el control del pasaporte, pues nos iban a deportar. Entonces, vinimos... ¡Guau! Pues, bueno, curado. Vale. Y tu integración ahí en Madrid, ¿te ayudó el deporte? ¿Cómo fue tu experiencia? Yo realmente, yo... Yo es que cuando vivía en Francia, era premio, pues yo jugaba a baloncesto y eso. Y cuando llegué a España, pues... Encima llegué en verano, hace un cabrón en España, era brutal comparado con Bélgica y Francia. Y mi integración fue fácil, pero porque yo soy extrovertido y me relaciono a mí con la gente. Entonces, fui a un parque, vi a niños jugando al fútbol y dije, oye, ¿puedo jugar con vosotros? Pero yo nunca he jugado al fútbol, no sé jugar. Y rieron de mí un poco, tal, el idioma. O sea, lo dice todo con señas. Pero te abriste paso, ¿no? Así, con señas te hacías entender. Le trajo universal de los niños. Y luego empecé el colegio, me acuerdo, y había muchos niños que a veces se metían conmigo. Pero porque yo no entendía el idioma. Y yo me he hecho unos amigos que eran gitano y ellos me defendían siempre. Me apoyaban, me ayudaban en todo. Muy bien. ¿Pero por qué se metían conmigo? ¿Por qué eras distinto? ¿Por tu color de piel? ¿Por qué eras negro? ¿Por qué eras nuevo? ¿Por qué? Yo creo porque no hablaba el idioma y quizás tenga que ver que no era blanco también. Hombre, claro. Porque últimamente, tú habrás sabido un poco la movida de toda esta semana que ha pasado aquí conmigo. ¿Vale? Entonces, claro, yo hace cinco años, cuando tuve ese combate, no todo el mundo sabe a qué me refiero, ¿no? Sí. La verdad que no, estaba triste, había perdido, ¿no? Pero ahora, cinco años, ¿no? Que ya he tenido otros episodios, ¿no? Que vamos a ser claros, racistas, ¿no? Fascistas. Me puse el otro día a ver el vídeo y digo, porque en los comentarios me decían, digo, no, no. Pero es que una rivalidad, ¿no? Porque esos son deportes de contacto. Una rivalidad mal entendida. Se camuflaron que, en verdad, yo creo que son una... Quiero pensar que es una minoría, ¿no? Entonces, para descargar ese odio irracional, ¿no? Contra mí, ¿no? Parecía, yo que sé, como los ultras, ¿no? Los ultras de cualquier equipo de fútbol que no, los paletos, ¿no? Entonces, allí para insultos racistas. ¿Qué tiene que ver eso con deporte? ¿Con ganar o perder? Nada. Y por eso puse un vídeo hace un par de días. Y yo mismo, con los gritos del típico mono, ¿no? Entonces, me asusté. Y digo, hostia, pero es que esto hay que hacerlo público. Hay que denunciarlo públicamente. Y que la gente sepa que estamos en el 2020, ¿no? Y parece mentira cuando te hablé contigo, no sé qué. Y que un solo racista, un solo fascista, ya sea español, ya sea holandés, ya sea de donde sea, sobra. Es demasiado, es demasiado. Entonces, por eso también es una de las causas que quería hablar contigo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues yo pienso que está mal. Primero, yo pienso que no hay que mezclar el deporte con esta mierda, ¿sabes? Y yo pienso que todo lo que sea esa mierda no debería estar en el deporte, ¿sabes? Porque el deporte une a las personas, une a las razas, ¿sabes? Une a las causas, ¿sabes? Pero no debería estar aceptado ni valorado como en este caso, por ejemplo. Lo veo mal, lo veo como mal, lo veo feo. Unión, eso, me quedo con tus palabras. El deporte une, es unión, ¿no? Y tenía que ser eso. Cuando se acaba, ya lo vemos hoy en día en el UFC, ¿no? Siempre hay un trash talk, ¿no? Un poco de hablar, un poco de pique. Es espectáculo. Es espectáculo. Sí, pero esos piques son espectáculos. Luego hay abarazo. Pero cuando se termina el combate, ahí se queda todo, ¿no? Pero en esa ocasión fue distinta. Y otro día vi el vídeo y digo, esto que no puede ser. Nunca más. Tiene que volver a suceder. Y ya, cambiando. ¿Te ha pasado a ti alguna vez alguna experiencia así, alguna, en el mundo del kickboxing? Tan rapista, tan obvia. No, yo, gracias a Dios, la verdad es que nunca he tenido una experiencia como esta. La única experiencia que tuve fue cuando operaba en boxeo. Me acuerdo que operé en un pueblo de Salamanca. Y entonces la gente estaba... Había mucha gente que estaba sorprendida de ver a un negro ahí. Yo creo que es un pueblo que aún no hayan llegado a tener arras y estaban muy sorprendidos. Estaban en el coño y estaban, ¿sabes? Es como cuando ves algo que nunca han visto y te da como miedo, como curiosidad, pues así me pasó. Esa es la experiencia más parecida que he tenido. Sí, pero ¿hubo insultos? ¿Te insultaron o simplemente te miraban...? Hubo insultos cuando gané, gané combate y hubo insultos. Esto es una lástima, no se puede permitir. Y mientras que le pegaba al rival, también hubo insultos, ¿sabes? No se puede permitir. Y yo, la verdad, he tenido muchas críticas porque para bien o para mal... No peleé en Muay Thai, kickboxing y todo eso, pues nunca... El profesional y eso nunca he tenido ningún capítulo así, gracias a Dios. No te ha pasado, por suerte. No. Pero es lo que te digo, pero estas cosas, cuando pasan, hay que decirlas. Y si es en el estadio, yo he sido muy criticado por eso. Pero es que no me voy a callar, porque no es mi... No tienes que sentirte culpable ni avergonzado de decirlo. No, es víctima de insultos racistas, fascistas, de nazis. No tiene nada que ver con el deporte. Y si encima te chulean, no voy a ser hablando solo a las 7 de la tarde. Da igual, no vas a ser puta y apaleada, ¿no? Vas a poner una mejilla y la otra para que te peguen. Somos luchadores, y tanto en el rin como en la vida, ¿no? Y hay que denunciar, y cada agresión tiene que ser respondida. No siempre tiene que ser con violencia, está claro. Pero sí, en los estamentos, públicamente, aquí hablando, como estoy hablando contigo, que somos luchadores, representantes españoles. Tú eres nacido en el Congo, y estás orgulloso también de ser del Congo, pero eres hispano-congoleño, ¿no? Sí, soy español. Tengo nacido en español. Es eso. Y yo, a mí vener, pero yo sí soy español. Yo nacido en Barcelona y me he criado en Menorca. Y todavía, todavía hay gente, ahora veo un comentario aquí que me dice, uy, pero qué bien hablas español. Todavía hay gente con 36 años que me lo dicen. O qué bien hablas catalán, ¿no? Y usted también habla muy bien catalán o español, señora, señores, ¿no? Suele ser gente ya mayor, ¿no? O sea, ya te lo tomas aguasas, ¿no? Pero hasta que esos micro-racismos estén fuera de la sociedad, después entre la multitud siempre va a haber esas ratas, ¿no? Que se oculten entre el público para descargar el odio contra las personas distintas. Sí, eso es cierto. Eso te digo lo tanto. Pero bueno, yo creo también que España, la verdad, es un país que acoge a la inmigración, ¿no? Pero luego hay esos pequeños grupos que están por ahí. Sí. Bueno, tú has hecho tu vida aquí. Supongo que solo tendrás palabras de agradecimiento, de amor hacia España, hacia Madrid, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, yo, la verdad que gracias a España he conocido en Muay Thai, gracias a España, pues, he podido trabajar, he podido estudiar, he podido estar con mi familia y soy libre, ¿sabes? Eso es, eso es. Igual, lo mismo que yo, yo, joder, yo España, tú, has representado a España, al igual que yo, por todo el mundo. Y súper orgulloso de llevar esa bandera por los cuatro costados, ¿no?, del mundo. Pero todavía hay esa minoría, quiero pensar que es una minoría, ¿no? Que hay que expulsarlos y no hay que pasarle ni una, ya sea un comentario. Yo esta semana, no sabes tú, tenía capturas de pantalla, los insultos, pero que no tienen nada que ver con el combate. No, no, porque sí, negro, vete a la selva, vete a África, vete a tu país, puto negro. Eh, unas burradas que yo, de esto... Sí, lo bueno es que la mayoría, con cuentas falsas, o sea, que no da la cara, no sabes quién es. Ya, eso ya, eso ya. Unos cobardes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Eso es, cobardes, cobardes la palabra. ¿Cobardes? Está muy feo eso. Muy cobarde. Pero bueno, esperemos que para las siguientes generaciones esto no pase, porque cada vez hay más multicultural España y el mundo, ¿no? Y ya no va a haber cabida en estos... No, Rafael, creo que aún todavía está retrasado en ese sentido porque va aún con la segunda generación de extranjeros. ¿Sabes? Sí. Y, por ejemplo, Francia y esos países pues van ya por la cuarta, quinta, tal vez. Ya tú vas a un nuevo de Francia y es francés, ¿sabes? ¿Dónde eres? Soy francés, 100%. Eso es. Un blanco le ve y sabe que es un francés también. Eso es. Holanda mismo. Aquí también pasa mucho. Los marroquíes, gente de Surinam. Ya llevan tres, cuatro generaciones. Aquí. Son holandeses. Claro, ahí ya son los holandeses ellos, ¿sabes? Pero aquí, en cuanto pase esta generación, va a ser igual, porque además España es un país que acoge, la verdad. España es increíble, con los brazos abiertos, pero todavía esos grupúsculos... Eso está ahí, eso no se va. Hay que eliminarlos, pero muy bien. Y otra cosa, otra cosa, ¿cuál es ahora tu sueño para lo que te queda de carrera? ¿Estás en el mejor momento? ¿Qué edad tienes ahora exactamente? Yo tengo 31 años. Estás en el mejor momento. Ahí fue cuando me quedé en el mundo. Desde los 30 es cuando mejor me he sentido en mi carrera. Me siento fuerte, me siento agresivo, me siento con ganas mentalmente muy fuerte. O sea que me siento invencible. Se acumula la experiencia y el poderío físico a la vez. Totalmente, es increíble, es increíble, tío. Porque además, cuando era más joven, pues yo iba a pelear con muchas ganas, tal, pero no era consciente realmente de lo que estaba haciendo, de lo que estaba peleando. No era consciente, entonces... Pero ahora peleo súper consciente, ¿sabes? Y soy mucho más fuerte. Y claro, lo que tú dices, sabes lo que haces en cada momento y con una motivación detrás de cada acción. Eso es, totalmente. Con una motivación y sé por qué algo... ¿Por qué hago esto? Lo hago por esto, esto y esto. ¿Y eso por qué? Por esto. Eso es. Eso solo se va a la experiencia en los años que llevas ya encima del ring. Entonces, ¿podrías nombrar cuál es tu sueño, tu anhelo? ¿Qué? Me digas, mira, quiero pelear con este, ganar esto. ¿Con qué te digas contento? Bueno, uno de mis metas era sacar una medalla en los SIGMA de junio, que iban a ser en junio, para poder ir a lo más grande a nivel amateur, que son los World Games. Los World Games es como si fueran las Olimpiadas de los deportes no olímpicos. Ahí van a tomar patinajes sobre hielo, van cientos de deportes. Y hay miles de competidores. Iban a ser en 2021, en Alabama. Pero al final se cambia en 2022 por el tema del confinamiento. Los World Games. Una pena, pero se va a poder celebrar en dos años, supongo, los tres. No vamos a estar toda la vida así. Los World Games son en dos años. O sea, voy a hacer los mundiales como se puedan ahora. Y si le saco medalla, me clasifico para el World Games, que son 2022. Yo estoy seguro. Muchas ganas. Que vas a poder. Ahora mismo, ¿quién fue el campeón de estos SIGMA en los Juegos, en el Mundial? Jimmy Viennot. Jimmy Viennot. Claro, y este chico, no me equivoco mal, has peleado dos veces ya. Sí, tres veces. El campeón mundial. Tres veces, tres veces. Sí. Entonces, estás ahí, has perdido por poco, estás ahí entre el mejor, en los mejores del mundo. Entonces, solo cuestión de un poco de tiempo y cuando hay decisiones ajustadas para que cumplas tus sueños. Estoy seguro que vas a clasificarte. Y otra meta que me encantaría fue una oferta que me hicieron, que era pelear contra Josef Bugaim, que es el campeón profesional de Muay Thai UDORBC. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Puedes repetirlo? Josef Bugaim. ¿Cuál es el nombre? ¿Puedes repetirlo? ¿Y dónde ibas a pelear? Íbamos a pelear primero. Es que me ofertaron esa pelea el año pasado, para pelear en París. Pero yo rechacé porque la bolsa no era alta. ¿Sabes? Para un 5,3. ¿He? No.